Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. La Feria del Millón es una de las ferias de artes más importantes de Colombia. Se celebró esta semana en la Plaza Santa María o Antigua Plaza de Toros acá en Bogotá. Un evento muy concurrido y lleno de artes por todos los lugares. Conversamos con dos protagonistas, su director y también la directora de la socia de este evento, que es la directora de Meta, lo que era Facebook. Así es, realmente es un evento maravilloso donde está de manifiesto las artes y la realidad aumentada. Esto fue lo que encontramos. En su décimo aniversario, la Feria del Millón y Meta se unen para ofrecer por primera vez una exhibición de arte con realidad aumentada, en la que asistentes podrán dar vida e interactuar con 10 obras de artistas colombianos usando efectos de realidad aumentada y conocer vistazos del potencial del metaverso con tecnologías que ya están disponibles en Colombia. La Feria del Millón y Meta se unen para ofrecer por primera vez una exhibición de arte y ha buscado por primera vez una exhibición de arte. Visuales y auditivas a través de Instagram para profundizar en el significado y expresividad de los artistas. La activación estará disponible todos los días de la Feria del Millón, del 29 de septiembre al 12 de octubre en la Plaza de Santa María. La realidad aumentada es una tecnología clave con la que se va a construir el metaverso que si bien suena lejana, lo cierto es que ya está en Colombia y se usa en nuestro país. Y para que se hagan una idea, uno de cada 10 Reels que se hacen en Colombia tienen efectos de realidad aumentada que también va a ser una tecnología clave para caminar hacia el metaverso en América Latina por ser de fácil acceso a través de teléfonos inteligentes o tablets que son muy populares en nuestra región. Esta tecnología te permite sentir más presente, más conectado y eso es precisamente lo que van a encontrar las personas aquí en la Feria del Millón, sentirse más conectado y más presente con esas experiencias y esas obras artísticas que están encontrando aquí de la mano de artistas locales. Prepárense para el año próximo, para la siguiente feria si no pudieron venir a esta, porque realmente luce muy interesante. Los amantes del arte y los amantes de la tecnología se juntan en esta feria virtual junto a Meta para la Realidad Aumentada. ¿Se imaginan ver una papa flotando? Esa es la esencia de esta exposición de la Feria del Millón que se llevó a cabo en la Plaza Santa María, antigua Plaza de Toros acá en Bogotá. ¡Hasta la próxima!